Dueño Hoyño tuvulo que agarrarlo El vio grozando Ay calplat jajajajajajajajajajajaj Cherozę obra wzi prices aaa jaja nove la aje cuando que me subió, ahí me vi jaja dije no, el chelo me re empujo jaja de todas las ballenas y y y y y el me dice a ese chico ¿Qué pasó? el cuento que yo le dije vale eso chico regó Pero un día vamos a beber pan de vallas. Ahí está aquí que te trabaja. Y yo le estoy hablando y le estoy hablando y le estoy hablando. ¡Todo me tiene que dar explicación a mí que yo no sé qué, yo no sé cuánto! El loco es que ya está metido. ¿Ves tú lo que tuve que hacer? ¿Para que él se cuida de tranquilo? Decirle, no, pues la metí un cigarrillo y tuve para que él se quede más tranquilo. Y ahí fue. El loco dice ese ching. Y ve que ella da golpe. El loco, el loco, el loco, el loco. ¿Eh? Entonces a mí tú no tienes que estar acostándome en mi casa. Ahí te va la fea, ¿eh? Yo quiero más necesito agua ahí. ¡Cállate! Chelo, y se viene entonces a su papá. Tú le dices. Si usted quiere dormir, pues se revuelve. Si usted quiere dormir. Si usted está durmiendo el malecón. Si llegaste a tu casa, cuesta hasta arriba de la casa. Por cierto que yo estoy en tu casa. Yo creo que no ha dado a ningún amigo borracho en la calle. Pero si es en tu casa, duérmete hasta arriba de la casa. No, no. Ahí en ese patio nadie le va a hacer nada. Nada, bien. No, no, no.